¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en la agencia de Yamaha ubicada en Villanueva y estoy acompañada de Sara, quien es una de sus representantes. En esta oportunidad vamos a hablar de dos motocicletas en especial, que es la FZ y la SZ. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué podemos decir al respecto de estas motocicletas? ¿Cuáles son sus características y por supuesto la diferencia entre cada una de ellas? ¿Qué tal Sonia? Buenas tardes, mucho gusto. Pues sí, como tú decías, tenemos la FZ y la SZ acá en la agencia. En la FZ podemos encontrar una motocicleta más deportiva, llantas más anchas, motor 150 y es una motocicleta con inyección electrónica. Cuenta con monoshock y tablero digital. Con la SZ tenemos una motocicleta más compacta, la cual pues siempre es 150 y es carburada. De la SZ te puedo decir que tenemos modelo 2018 y tenemos en dos colores actualmente nuevos, que es aqua y negro combinado con gris mate. Excelente, bueno Sara, ¿en dónde pueden venir a ver estas preciosas motocicletas y por qué no, pues llevárselas a casa? Estamos ubicados actualmente en la tercera calle, 11-28 de la zona 1 de Villanueva. Se pueden comunicar con nosotros al 6631-2279. Muchísimas gracias, continuamos con más de Pasión por las Motos.